Mentira Mentira, lo muestro siempre fue Una mentira, una piadosa pero cruel Mentira, esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto, mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sin lo uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto de tu olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras De tus mentiras